Hoy noto algo raro en tu mirar Es algo que no logro descifrar Posiblemente estoy equivocado O hay algo que me quieres confesar Conozco muy bien todos tus momentos Sé bien lo que sucede en tu interior Ya dime la verdad que estás pensando Resiento que es un adiós Quédate aquí, no me abandones Sabes que me moriría sin ti He cometido muchos errores Pero te juro que te haré feliz Sé que hay promesas que no he cumplido Y en ocasiones te hice llorar Pero mi cielo está contigo Tan solo dame otra oportunidad Pero esta vez Te amaré más Amor tan solo dime lo que sientes Que nada ha cambiado entre los dos Que aún no te has cansado de quererme Que solo necesitas más amor Quédate aquí, no me abandones Sabes que me moriría sin ti He cometido muchos errores Pero te juro que te haré feliz Sé que hay promesas que no he cumplido Sé que hay promesas que no he cumplido Y en ocasiones te hice llorar Pero mi cielo está contigo Tan solo dame otra oportunidad Pero esta vez Te amaré más Te amaré más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video